Un hombre vivió como tal y ahora a los 44 años descubre que es mujer. Este hombre de 44 fue al médico, le dolía mucho la panza y el médico detectó sangre en su orina. Estaba pasando por su periodo. En China quedó el hombre boquiabierto con la noticia y junto con él, su esposa, con quien había mantenido una vida sexual activa desde hace 10 años, aunque fisiológicamente posee un órgano reproductor masculino, o eso creía él. En la tomografía computarizada se reveló que además tiene útero y ovarios internos a la altura pública, a nivel público. Claro. A diferencia de hermafrodita, que produce óvulos y esperma a la vez, estas personas intersexuales pueden ser genéticamente femeninas o fisiológicamente masculinas. Además, tenía una enfermedad genética que hace que las glándulas suprarrenales se hinchen debido a una disminución de la hormona del estrés y aumento de hormonas sexuales masculinas. Pero no hablan de que tienen hijos tan estériles. Hay animales que cambian según la temporada de sexo. Y cuando deja de haber del otro sexo, algunos se convierten, se transforman. ¿Cuarenta y qué? Cuarenta y cuatro. Ya es previo al climaterio, porque no habían reportado anteriormente sangre en la orina ni ese dolor en el vientre, en el bajo vientre. Entonces, posiblemente esta manifestación se está dando porque está previo a un climaterio. Vivió normalmente. Ajá, vivió normalmente. Y de repente un día descubre que no tiene nada que ponerse. Un hombre mató y luego escribió sus condolencias en Facebook. Veintiún años, mató a su mejor amigo y después colgó varios mensajes de condolencias intentando cubrir su asesinato. Nacido en Irlanda, le quitó la vida a su mejor amigo de veinte. A pesar de los intentos de cubrir, ha sido descubierto hace unos días. Había sido declarado culpable y condenado a cadena perpetua por las autoridades irlandesas, ya que esto ocurrió en Irlanda. Un bebé cayó de tres metros cuando daba sus primeros pasos y está vivo. Terminaron esos primeros pasos en una catástrofe después de que cayó por el hueco de una barandilla de la escalera y se estrelló contra las baldosas del piso. Estaba jugando en una habitación del segundo piso en Inglaterra cuando se decidió dar sus primeros pasos sin ayuda. Pero se tropezó y cayó directamente a través de un hueco a tres metros del piso. Los padres, al oír el ruido, llamaron a una ambulancia y se llevó rápidamente al bebé al hospital, pero le diagnosticaron solo fractura de cráneo. La madre dijo, pensé que lo íbamos a perder o que si tal vez sobrevivía, no sería el mismo de antes. El accidente ocurrió el primer día que el niño caminó sin ayuda. Estaba en la cocina la mujer y el esposo en otra habitación. Qué descuido y qué suerte. Y la ventaja es que los huesitos del bebé son menos propensos a estrellarse. Más frágiles y más elásticos. Más elásticos. Fíjate que uno de los detalles que se les pone a los bebés cuando empiezan a caminar, precisamente porque la mamá piensa que está con el papá y el papá piensa que está con la mamá, ponerles cascabeles en sus zapatitos. Entonces, así sabes por dónde anda. O en caso de que te distraigas por alguna razón, sabes siempre hacia dónde se movió porque estás oyendo el sonido de los cascabeles. Y es algo tan simple que te puede hacer la diferencia entre un accidente y que tu niño esté bien. Además, no sé neurológicamente, pero puede estar bien ahorita y dentro de 10 años apagarse de repente o que le falla algo por dentro. Lo malo de esas lesiones es que no salen inmediatamente. Alguien llegó a lavarse las manos, se quitó el anillo, lo puso sobre el mueble, se lavó las manos y se fue. Y dejó el anillo con diamantes, zafiros y rubíes incrustados en un aro de oro blanco de 14 quilates. Pero lo distinguieron porque tiene el emblema de los medias rojas y la imagen de los jugadores con barba. Un aficionado de Yankees encontró este anillo de la serie mundial de Boston. Es el hombre dueño de un restaurante en Manhattan que encontró esa joya alusiva al campeonato de los medias rojas. Aficionado a ese equipo, recuperó el anillo de la serie mundial que había perdido gracias al fanático, ni más ni menos. Luigi Militello, dueño de un restaurante en Manhattan, no podía creerlo cuando encontró el anillo alusivo a un campeonato de 2013 en el lavabo del baño el jueves de esta semana pasada por la noche. Pues sí, es la posesión más preciada de los jugadores, eso y el del Super Bowl. Es lo que más atesoran todos los grandes atletas en Estados Unidos. Y mira dónde lo anda dejando. Soy aficionado de los Yankees. ¿Qué probabilidades habrá para otra persona de tener tanta suerte? No han dicho cuánto como valor tiene, aparte del estimativo. Pero en ese tiempo, en 2004, valían 30 mil dólares. Era la primera vez que el poseedor salía de su casa con el anillo, y al darse cuenta de que lo había olvidado, se alarmó, y el que lo encontró dijo, le hice sufrir un poco. Diez años. No quiso aceptar dinero alguno, pero sí aceptó una invitación que le hizo el propietario para asistir al cierre de la temporada en septiembre entre Boston y Yankees, que será, por cierto, la despedida de Derek Jeter. ¡Qué suerte! ¡Hombre, cómo no! ¿De los dos? ¡Hombre, cómo no! 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 Gracias por ver el video.